Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, bien. Gracias a Dios. Excelente. ¡Qué me alegra! Leonel, buenas tardes. Aquí tenemos, ya. Bien, ¿qué vamos a ver antes que comencemos y dándole espacio a los demás participantes? ¿Me recuerdan algunos, algunas ideas, algunas fórmulas, algunos ejemplos que pudimos trabajar el día de ayer? ¿Qué? ¿Hola? Pues lo último que estuvimos viendo eso sí a mí no me quedó claro. O sea, de todos los errores y todo, al final no entendí. Pero usted dijo que iba a continuar con ese tema hoy al inicio, pero ahí me quedé claro. Vamos a ver de qué. ¿De la sustitución? Sí, correcto. Axel. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Axel? Bien, recuerda que para... Cuando estábamos hablando de las sustituciones, existen de dos a tres formas que las podamos realizar. En verdad, la sustitución que nosotros podemos hacer cuando estamos trabajando en Excel y si estamos trabajando una cantidad de datos exagerada... Acuérdense que la función sustituir, si nosotros queremos seleccionar, sustituir una celda específica, utilizamos la manera más simple de hacerlo. La otra manera es seleccionando los títulos, pero igual, quizás por la experiencia y lo más común es que cuando estamos utilizando una base de datos muy compleja, lo que hacemos es utilizar lo más básico, similar a Microsoft Word, porque estamos trabajando una columna, ¿verdad? Una columna. Alguien, no sé si con ustedes, me decía una persona, podemos utilizar reemplazar. Sí, ¿verdad? Buscamos y reemplazamos o sustituimos. Entonces, la manera más fácil de hacerlo, imagínese de que... De que usted tenga una base de datos con unas 600 personas, la primera función de estar sustituyendo lo que es igual sustituir la fila origen, el texto actual, el texto nuevo, va a ser bastante tedioso y es bien poco utilizado. Entonces, la mayoría de lo que suele utilizar es simplemente dándole su control B y utilizando lo que es el asistente para buscar y reemplazar. Utilizaron ustedes la función buscar y reemplazar en Microsoft Word. Bueno, los que conocen Microsoft Word. ¿Verdad? Hola. Hola. Bueno, quizás las mismas indicaciones de todo el tiempo. Vamos a comenzar justamente la clase siempre pidiéndoles la participación de cada uno de ustedes. ¿Verdad? De cada uno de ustedes. Entonces, eso sí, ¿verdad? Si bien algunos no activan sus cámaras, vamos a pedirle que levante la mano o active su micrófono para poder participar. Entonces, me parece, Alba, que la función sustituir cuando estamos haciendo... ¿Cuántos de ustedes trabajan en una base de datos demasiado complejas? No sé si trabajan en bases de datos complejas. No, en mi caso no. Entonces, cuando utilizan las bases de datos complejas, lo que hacen es tomar el título a partir del título. Pero cuando se está tomando lo que es una base de datos compleja, entonces habría necesidad de agregar otra tabla en donde vamos a poner los datos, pero ya sustituidos, seleccionando el título de la columna. Pero ninguno de ustedes, si está trabajando en X lugar y ya trabaja un formulario o una hoja electrónica, es mentira que le digan, mire, usted puede adicionar una columna, puede eliminar una fila. Es bastante difícil, ¿verdad? Solo aquel que está trabajando meramente la base de datos. ¿Verdad, Alba? Entonces, cuando se trabaja grandes cantidades de informaciones, entonces nos vamos de una sola vez con Control-V, elegimos todo y sustituimos. Imagínense, como les mencionaba, tenemos esa gran cantidad de datos, entonces, y aparecen, por ejemplo, unos 55 registros, unos 55 registros con la misma inconsistencia o habría que sustituirlo. Y aparte de eso, son celdas no continuas, ¿verdad? Son celdas alternas, entonces, pareciera bastante difícil poderlo hacer de esa manera. Mucho menos agregar una columna más para llevarnos todo de la columna que vamos a corregir y sustituirla de una sola vez en una nueva columna y cortar la anterior. ¿Verdad? Ahora, para esta clase, ya ustedes tienen la parte del contenido de lo que es la sección 2, ítem 2.1, ¿verdad? O lo que le llamamos sección 2, búsqueda, comparación y consulta de datos. Luego nos aparece lo que es la comparación de datos con, de las funciones indirectas y concatenar, que creo que el día de ayer trabajamos parte de ello. Y ahora, esta parte de lo que es la lección 2.2, que es lista de validaciones con función buscar V. El objetivo de este contenido es que ustedes, que cada uno de ustedes, uno, utilicen las listas, dos, conozcan cómo aplicar la función buscar V. Pero, que finalizaríamos, aparte de los ejemplos y ejercicio, estaríamos finalizando en que cada uno de ustedes, en cooperación, ¿verdad? En cooperación, vamos a completar una factura. Es como que si estemos haciendo una plantilla, ¿de acuerdo? Bien, siempre que vamos a trabajar un contenido, si yo le preguntara a cada uno la sintaxis de estas funciones, para algunos fuese más difícil explicarlas o decirlas que para otros, ¿verdad? Más sin embargo, es importante volver a retroalimentar esta parte de la sintaxis de la fórmula. Para este tema, la lista de validaciones de datos con la función buscar V, nos ayuda a controlar el tipo de información que vamos a ingresar en una hoja de calma. Si las combinamos, esta herramienta con la función buscar, podemos crear tablas o facturar digitalmente, o facturar de manera que cargue la información adicional. Si estamos utilizando la lista y por medio de la lista, si vamos completando la demás celda, utilizar un buscar V. Por ejemplo, en una hoja de Excel, que se tiene información sobre diferentes clientes y artículos ubicados en la base de datos de la empresa. Lo primero que deben hacer es una lista de evaluación de los clientes de los clientes. Este es de manera muy específico este ejercicio que les está indicando, ya que son los datos de la primera columna de las bases de datos. Y la función buscar V, utiliza los datos de la primera columna como referencia. Bueno, si ustedes observan acá, tenemos el código del cliente. Tenemos el nombre. Tenemos en la columna C el apellido. Y luego tenemos los códigos del artículo, los nombres del artículo, la marca, los modelos y los precios. En una base de datos podemos llegar hacia otra base de datos utilizando una llave o un índice, ¿verdad? Como le querramos llamar para poder ir a buscar otra tabla. Bien, luego tenemos, cuando se haya finalizado la lista de datos de los campos de código cliente y código de artículo en la factura electrónica, utilizamos la función, la función buscar. Buscar V para extraer los demás datos de ambas bases de datos y rellenar la factura con los campos solicitados. Buscar V para extraer los demás datos de los campos solicitados. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis de la función buscar V es igual buscar V, según el dato que tengamos en la celda 12, buscamos la hoja cliente desde la A1, ¿verdad? Hasta la F23, que sería el rango que estamos buscando desde otra hoja. Y luego, el número 2, ¿qué significa? ¿Qué significa? Vamos a ver. ¿La fila o la columna? ¿Sería la columna? Así es, Ana, sería la columna. Buscar V columna, en el caso buscar H fila. Entonces, aquí tenemos esta otra sintaxis, van a buscar V, la 10-16, como una celda de entrada, sobre una hoja artículos, y tenemos el rango como una referencia absoluta, buscamos en la columna número 2. Aquí tenemos un ejemplo de factura, que al final lo van a hacer ustedes. Si tenemos, vamos a facturar, yo no sé si se han fijado ustedes, que cuando ustedes, que cuando van a un lugar y dicen, mira, regálenme una cotización, sacan una factura, y comienzan a insertar los ítems, el producto, ¿verdad?, que ya está basado en un código, basado en lo que el cliente pide, como son grandes cantidades de artículos o productos, entonces, o lo manejamos con código, o utilizamos un lector de código de barras, y así lo tenemos en el tránsito de datos, para hacer la búsqueda. En este caso, si ustedes observan, aparece código de cliente, si ya lo tenemos almacenado y va a hacer una compra nuevamente, entonces lo buscamos en nuestra base de datos, a menos que tengamos autorización, perdón, de buscar el código por medio de una base de datos maestra, que se maneja. Luego el nombre, el número de cotización, el código de inventario del producto, y nos lanza a la hora de insertar el código, nos debe de lanzar el nombre del producto. Del nombre del producto, nos vamos al precio, y sucesivamente. ¿De acuerdo? Ahora nos vamos a un ejercicio. Vamos a ver con cuál vamos a comenzar. Vamos a ver si comenzamos con esta. Bien, esta tabla no es. Permítanme. Bueno, vamos a comenzar aquí. Esta es mi otra data. Ok, objetivo. Lección 2, ya lo vimos, sería este que vamos a determinar. Bien. Aquí lo tenemos. Fíjense que en este ejercicio que yo tengo acá, que le hemos llamado consulta de datos, le voy a mostrar las tablas que hemos creado, las hojas que hemos creado. Y ustedes me dan una idea más o menos de cómo creen que hemos rellenado toda la información. En esta hoja número 5, tengo igual la misma sintaxis, la misma explicación de lo que les acabo de leer, que tienen en la, en lo que es la plataforma. Yo he agregado un punto más, por si más adelante lo ocupan, que es el, si hay error, ¿verdad? que es el valor 1 o valor 2, si se encuentra un error, pues nos lanza. En la parte derecha tenemos algunos ejercicios. que dice igual si error, A2 sobre B2 es igual a error en el cálculo. Y luego como descripción, comprueba si hay un error en la fórmula, en el primer argumento, divide 2 sobre B2, 2, 210 entre 35. Si no encuentran ningún error, ¿verdad? Nos devuelve el resultado de la fórmula. En la siguiente, igual si punto error, A3 sobre B3, y si no, pues nos muestra error de cálculo, comprueba si hay error en la fórmula, en el primer argumento. Aquí se divide 55, que es el dato que está en la A3, entre 0. Encuentra un error de división, entre 0, y devuelve un valor, si error. Y luego la sintaxis, para la fórmula que vamos a aplicar, la sintaxis de la función buscar v, es, tenemos la siguiente, la sintaxis de la función buscar v, la siguiente, y está formado por cuatro argumentos. El primer argumento, cuando escribimos igual buscar v, es el valor buscado, que puede ser un dato totalmente variable, o puede ser un dato constante, que va a depender si estamos cambiando la información a buscar. Luego, luego, la matriz a buscar, que va a ser el rango, en donde pretendemos encontrar, según, eh, la celda de entrada, que estamos utilizando, en el indicador de columna, es, según lo que nosotros queremos obtener, y que está en cierta columna, ¿Verdad? De las columnas se encuentra de izquierda a derecha, y en numeradas de la A en adelante. Bien, y aquí tenemos un pequeño ejemplo, fíjense bien, yo les he colocado un ejemplo acá. Antes de, de, de mostrarles, la celda donde hemos aplicado la fórmula, ¿Podría alguien decirme, en este caso de esta tabla, la posible fórmula que hemos utilizado? Vamos a ver quién me dice. Solo un participante, vamos a ver quién me dice. Aquí tenemos la tabla, las había numerado. Así, me voy a borrar esto. Vamos a ver, un voluntario, ¿Qué es lo que he hecho yo, donde, tengo los datos, en la C, 25, C, 26, ¿Qué creen que he hecho yo ahí? Hola. Hola. Dígame. La celda C 25 es la celda buscada. Ajá. La C 26 es la que nos da el valor buscado. Nos va a dar el valor buscado, ¿verdad? Entonces, más o menos, ¿cómo cree usted que debería de ser la fórmula que hemos aplicado? Sería igual, buscar, v, entre parientes, 15, 25, 25, 30. Bien, vamos a ver. Entonces, aquí lo que hicimos, o lo estamos ingresando, ¿verdad? En el caso de una factura, como ya saben, todos los productos y los códigos, ¿verdad? Solo le dice, miren, necesito que 6 metros de tubo PVC de media. Entonces, escribe PVC y le aparece todo el montón de tubos de PVC y las medidas, etc. En este caso, me dice, queremos ver cuáles son los artículos que tienen a la venta. Y le damos un clic, dice, ¿qué va a llevar? Me dice que voy a llevar este pantalón, o esta camisa, este camiseta, este chaleto. Ah, ok, vamos a ver. ¿Y cuánto vale? Disculpe. Fíjense que esta camisa le está costando 50 dólares. Ah, 50 dólares. Fíjense que es muy cara. Pero bueno, ¿qué más va a querer? Miren, estos pantalones que están acá, ¿qué cuestan? Bueno, miren, y si tengo una categoría de categoría A, categoría B, como sea, o que los precios varían, porque acuérdense que cuando va usted a un almacén, dice, mire, quiero este pantalón. Y no todos los pantalones que están en exhibición tienen el mismo precio, ¿verdad? Algunos tienen características especiales. Uno de ellos es la marca, otro de ellos es la condición, y otro de ellos es si es un producto de liquidación o el nuevo, ¿de acuerdo? Otro puede ser que sea un producto que esté en oferta, en promoción, y pues le vamos a aplicar así como suelen hacer. Por tiempo de de festividad, dice, ok, por el segundo par, el 30% de descuento, o el tercer par, el 40%, y así sucesivamente, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Entonces, vemos que nuestra función buscar, dice, como nos estaba mencionando Axel, en la C25 tomamos el valor, luego buscamos en toda la matriz, ese nombre que viene, que hemos escrito, y pues nos va a lanzar, como lo va a buscar, nos va a lanzar el valor que corresponde a ese producto. ok, vamos a chaleco, si elijo un chaleco acá, ahí lo tenemos. Aprovechando, tenemos la función buscar H para poder utilizarla, debemos también comprender la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? Igual, buscar H, ¿Cuál es el valor buscado? ¿Cuál va a ser la matriz que puede estar en otra ubicación? ¿Verdad? ¿Cuál va a ser el indicador de fila? Si va a ser falso o va a ser verdadero. Y aquí, lo que hicimos es el mismo ejercicio, lo único que transponemos los datos. bien, entonces, lo tenemos acá. ¿Verdad? Lo tenemos acá, si ustedes pueden observarlo. Y decimos, ok, ¿Qué es lo que queremos? Miren, una camiseta, ¿Cuánto va en la camiseta? Tenemos de dos precios. Tenemos de un precio y en existencia tenemos lo mismo al igual que el precio. ¿Qué más puedo consultar? Miren, y las camisas que cuestan. ¿Verdad? Bien. Observe si tomo en cuenta un dato o si no lo tome en cuenta también. Bien, zapatos, etcétera, aquí lo tenemos según la fórmula buscar H, buscamos la C42. Pero lo que está jalando ahí, licenciado, es el stock, no el precio. Sí, es por la referencia que tenemos acá. El resto que nada puede ser la fila dos. Sí, como va a depender, acuérdense que lo estamos manejando por fila, ¿verdad? Tenemos la fila, ¿en qué número de fila es esta? 43. Ok, pero según la tabla, ¿qué número de fila sería? La fila dos. Así es, ¿verdad? Así es, ¿verdad? Sí. Bien, entonces buscamos el precio. Miren, por lo que acaba de decir alguien, ¿cómo se llama? Perdón. Edilberto. No, ¿verdad? Sí, que como ahí depende de cada. Sí, en este caso, en este caso, el ejemplo más claro es qué es lo que buscamos, buscamos una columna o buscamos una fila. De repente, si yo hago referencia en la fórmula con una cuarta fila o una quinta fila y de repente la referencia no existe porque no tiene ningún dato, ¿verdad? Por la observación que hacía el compañero de ustedes. Entonces, veamos y lo buscamos en forma horizontal, lo buscamos en forma vertical, ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? ¿de acuerdo? Vaya, ahora nos vamos a un ejercicio. Fíjense bien, en esta parte de acá tenemos código del empleado, tenemos DUI, tenemos el mes, no sé lo también porque el DUI ya se lo voy a eliminar y tenemos los productos, ¿verdad? Tenemos los productos, el promedio de venta también y si podemos ver con qué contamos acá, si vemos este 234 a quién corresponde, veamos esta tabla, miren, tenemos esta tabla que vamos a utilizar de ejemplo y tenemos esta otra tabla donde están los vendedores, entonces los datos de donde los estoy jalando, los datos los estoy jalando justamente de mi tabla vendedores, ¿verdad? que es esta y de mi tabla que tenemos acá también que se llama al igual que el nombre de la hoja se llama el rango, se llama tabla, entonces para que le coloquemos el nombre que está pendiente, hicimos una validación de datos, ¿verdad? hicimos una validación de datos que la tenemos acá como código y aquí comenzamos a buscar V, entonces de repente yo necesito ver el código del empleado porque queremos ver cuál es el promedio de venta si es posible en el año, en el mes, como ustedes deseen, entonces estamos consultando el código del empleado, ahora veamos el código del empleado A009 y me está lanzando el valor de 54,646 del A9, me lo está lanzando como duda y ya le puse al mes, ¿verdad? Ok, ya tenemos el el dato de esta persona, luego me dicen qué dato es este, lo llamamos, puede ser el 5 y aquí ¿qué es lo que hacemos? Hacemos una búsqueda vertical también de nuestro, nuestra hoja de vendedores, sección vendedores o rango y luego tenemos la columna y tenemos el último valor ordenado, verdad y nos lo tira este dato, de igual manera si ustedes ven para este caso ocupo la B5, tiene que ser la misma B5, para este caso estoy buscando un campo, un dato que está dentro de la hoja de vendedores, pero aquí estoy jalando otro dato que está no dentro de la hoja de vendedores, sino dentro de mi hoja tabla, selección de datos tabla y la tercera columna, miren, aquí podríamos escribirle ventas para que tenga una relación, verdad, vamos a ver la tabla, A05 3453 3453 y veamos si es este dato que nos está tirando o es este otro dato, entonces podemos decirle como título venta de mes o mes de enero, ya, entonces si logran ver ustedes ahora en esta otra tabla yo necesito saber de acuerdo al código necesito saber tanto de una tabla el DUI porque se manejan bases de datos diferentes como lo que les explicaba al principio cuando vamos a hacer una búsqueda utilizamos una llave o un índice por la relación que tienen las tablas o la relación que tienen las bases de datos por ejemplo yo llevo a la a la tabla productos porque de seguro el cliente tiene que ver con productos y tiene que ver con productos ¿verdad? de repente me voy a la tabla de precios y el cliente también necesita un código para saber de los precios de X productos que se están consultando y aquí tenemos lo que es siempre V5 tabla y nos vamos a lo que es al precio de venta ¿verdad? veamos en este caso en el promedio de venta tenemos tabla tenemos aquí y que código estamos manejando A05 vemos el código A05 tenemos 47.73 y aquí está el dato 47.73 comprendemos lo que hemos hecho en esta tabla para que lo llevemos a un ejercicio entre todos hola Flor comprendemos esa tabla Karen Leonel Gabriela Nathalie está Nathalie por ahí Edilberto Tolosa si se comprende vaya entonces solo debemos de verificar que fue lo que hicimos cuál fue la fórmula que hemos utilizado cuál fue la hoja la cual fuimos a trabajar o la hemos tomado cuál es la columna de acuerdo cuál es el valor buscado de igual manera buscamos la tabla porque ahí tenemos estos datos y la celda que va a ser siempre la B5 para que me vaya lanzando todos los resultados entonces aquí solo juego entre rango columna rango columna y tenemos el mismo dato de la columna B5 ahora bien vamos a ver vendedores tablas ok y lo tenemos en este ejercicio que le mostraba la vez pasada la posición de los datos cambia totalmente por ejemplo aquí tengo el rango producto pero tengo dos productos observen aquí tengo la hoja marca y tenemos tanto para laptop como para impresoras tenemos lo que son las marcas la HP y la la Lenovo se requieren a las laptops e impresoras como Exxon y Samsung aquí tengo modelos cuántos modelos tengo de cada en la misma tabla hola en la misma tabla en la misma en la misma tabla permítanme estamos en listas independientes ok hoy sí ¿verdad Exxon? sí hoy sí bien aquí tenemos lo que es el Buscar V aquí tenemos los productos de los cuales estamos llamando esta va a ser como mi menú principal aquí tenemos productos cuántos productos tenemos acá laptop e impresoras y aquí lo tenemos aquí tenemos si elegimos por ejemplo una laptop qué modelo tenemos en la laptop tenemos HP según la lista que se refieren marcas y aquí tenemos las marcas volvemos vamos a ver el modelo si tenemos una dos o tres máquinas y es específicamente de la HP de la Lenovo y qué modelo es el que quiere y así va a variar el precio según la tabla que tengamos así aquí y lo otro sería que trabajemos una factura acá tenemos esta factura acá ahora ahora lo que vamos a hacer es que la vamos a completar la factura desde cero ya desde cero y la tabla que tenemos es esta miren la tabla que tenemos es esta tenemos los mismos códigos los productos la existencia inicial el precio unitario el total que tenemos en existencia del laptop tenemos 6.325 pero lo que queremos es algo una cosa la existencia inicial la otra cosa va a ser la existencia actual cuál va a ser la diferencia más que todo cuando estamos hablando de esta factura cuál es la diferencia hola voluntario aquí ha agregado tres columnas más existencia compra y venta vamos a ver ahora quién explica la diferencia entre venta y existencia inicial eso sería la existencia más la compra o cambiamos la estructura de la tabla alguien más considera lo considera diferente tenemos la existencia inicial para saber que va a ser una una un único repositorio de existencia también deben de ver por ejemplo hojas de compras hojas de ventas o facturas de de venta entonces cuando sube cuando baja tanto precios y productos dígame para completarla vamos a ver se necesita si el descargo y el cargo es decir la compra y la venta así es bien lo tenemos acá ¿verdad? y al final la existencia actual existencia inicial más compra menos ventas así es excelente entonces comprendieron los demás hola hay algo importante algunos ejercicios que hacemos de hecho por la función y el trabajo que cada uno realiza realiza tiene un poquito de más conocimiento ¿de acuerdo? pero por eso les hago la pregunta porque si alguno no tiene conocimiento no tiene idea entonces lo aprovechamos es decir el conocimiento lo aprovechamos y entendemos mejor el ejercicio ¿de acuerdo? vaya completemos entonces este dato ¿quién comienza? ya tenemos nuestra factura aquí podemos configurar todo no se preocupen pero no tenemos la tabla de clientes o la tabla de clientes sería indiferente hola los clientes serían indiferentes o también tenemos una tabla de clientes bueno tenemos aquí productos tenemos etc acuérdense esta es una tabla hemos hecho esta tabla pero ¿cómo? en la tabla de productos sí 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 lo que le quiero decir es que estos datos son iguales por ejemplo acá en la tabla esta si estamos hablando de producto entonces aquí puede ser que estamos hablando de descripción o le agregamos producto ¿ya? acá por ejemplo en el código podemos manejar también el código aquí número de ítem se refería también por la cantidad de productos que se está pidiendo en este caso aquí que se está completando según la factura ¿qué va a llevar? mire voy a llevar un quintal de hierro de media voy a llevar 25 por ejemplo 23 libras de alambre como ítem 2 alambre de amarre cuál es el código cuál es el precio cuál es la cantidad ¿de acuerdo Axel? sí bueno entonces empezemos sería el código vaya comencemos sería el código de la B díganme cómo vamos a hacer los datos nos vamos a en cualquier valor colocamos lista en origen sería la tabla y seleccionamos desde la 4 hasta la 5 ok ya está aceptado mire aquí lo tenemos el producto sería igual y directo indirecto sí fíjense bien cuando usted dice no mire ahí me equivoqué vamos indirecto B6 al principio al principio yo comencé por ejemplo explicándole haciendo una pequeña remembranza sobre sobre las funciones y luego pusimos unos ejemplos también por ahí ok díganme podemos poner renombrar la vamos a la tabla la tabla de los productos díganme de cuatro hay que poner el nombre a 001 para que haya referencia de aquí no 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 sé si se puede todas de una vez o si habría que colocar el nombre a cada una de las celdas para que haga referencia al código que está en díganme ya les presenté un ejercicio con algunos ejemplos ustedes solo díganme voy a seguir las instrucciones igual de igual axel tenemos hola nos vamos a esta tabla podemos hacerlo como te dices también el problema buscar 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 axel dígan comprado qué más va a colaborar hola creo que se me cortó la señal de paréntesis de seis seis un se coma sería el rango de la tabla el rango de la tabla ¿dónde? desde 4 desde 4 desde la D4 D5 ¿estamos bien Axel? si, se podría dejar aquí yo decía hasta B15 si, vale sigamos ahí, ahí estamos para el punto y coma ajá 2 1, 1, 3 ¿cuál? 1 1 1 1, 0 y cerramos vale, ahí lo tenemos analicemos ¿qué más? ¿qué más? para la tabla excelente creo que la tabla hay que agarrar desde la A es que es buscar V la que tiene que buscarse y lo que va a buscar es la línea 2 y desde la A vale, excelente sería desde la A3 hasta la E15 vale la idea es que sea más fácil para el C entonces sería nada más de es buscar V la fórmula que vamos a utilizar no es buscar H sí bueno, ok vamos a hacer sí por eso les estoy diciendo y si yo no sé si ustedes notaron pero los ejercicios siempre me coloco donde están aplicadas las funciones ¿se fijaron? ¿verdad? sí es correcto bien ahí tenemos buscar V vamos a buscar V6 V6 Multicomad Multicomad de ahí seleccionamos la tabla donde tenemos el producto seleccionamos la tabla donde tenemos el producto ¿desde dónde? desde la A3 hasta la E15 ahí ok le damos Enter solo para llegar a la misma sintaxis sigue y de ahí punticoma ajá 2 2 punticoma falso vamos a ver si el código 3 corresponde al CPU aquí estamos ¿verdad? CPU entonces vemos acá pantallas ahí estamos ahí estamos ahí estamos ahí estamos excelente hemos terminado esta parte ahora ¿qué vamos a hacer para para copiar todo eso? acuérdense que como es una factura de repente no solo llevaron un CPU también se llevaron dos pantallas que son de diferentes códigos ¿qué vamos a hacer? hay que copiar entre la seleccionamos nuevamente para todo dígame hola hay que copiar la lista en cada una de las la copio acá ahora ¿ahora? en pegada especial piensa bien bueno vamos a ver acá ¿estamos bien aquí? correcto bien vamos ahí ahora dígame para que no se vea eso se puede anteponer una sí punto de error así es bueno lo agregamos desde aquí va ¿a dónde lo vamos a agregar? ¿aquí o aquí? vaya terminemos hagamos una cosa terminamos solo esta factura para completar este contenido y luego vamos a completar para que no nos aparezca lo que nos está diciendo permítanme como no muevo esto de la pantalla ¿cómo se llama? perdón Carlos ok Carlos bien vámonos al precio ¿cómo hacemos para que nos dé el precio? tenemos un precio en la tabla sí tenemos un precio si utilizáramos que tenga relación con los títulos de cada urna entonces podríamos tener dificultad pero caso contrario no el precio ¿cómo vamos a hacer con el precio? pues puede hacerse de la misma manera solo que se selecciona ya la columna 3 la 4 sería estaríamos con esta misma sí la copiamos no porque se va a correr sí así es va a aparecer lo mismo ¿qué vamos a hacer aquí? se copia nada más no es la forma excelente solo esto ¿verdad? ahí es correcta fíjense de que cuando hacemos esta parte también también se llama cuando hacemos algo acá y de repente hicimos un un mal movimiento decimos ¿qué pasó aquí? ¿verdad? ¿qué pasó acá? y luego ya nos seguimos con el ejercicio o lo dejamos vamos a ver fíjense bien vamos a hacer esto solo para cambiarlo ok ¿a qué referencia lo vamos a tirar ahora? a la columna número 4 a la número 4 aquí o acá ahí 4 ok ok ¿qué vamos a corregir de esta fórmula? vamos a ver el producto tiene que corregirlo y tiene que ser el código así es como todo viene del código ¿verdad? es correcto ok ok ahí lo tenemos miren vamos a ver si es cierto a 06 proyectores tiene 400 los proyectores ¿cuánto tiene? ok 400 por aquí vamos ahora vamos a la cantidad que va a depender cuánto se llevan es correcto solamente que ahí tendríamos que ponerle una condicional si la existencia actual es mayor que cera excelente quiere decir que si aquí alguien nos está comprando y me dice mire denme unos 8 proyectores y solo tengo 2 y de repente dice no dice que no 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 le tenemos solamente le tenemos uno nada más entonces ¿cuál sería la fórmula? hola ¿cuál sería la fórmula? ¿dónde quedaría la fórmula? la otra la otra situación es tenemos que determinar primero la existencia actual así es primero es porque la persona que va a facturar de repente no sabe cuánto es lo que tenemos de proyectores ¿verdad? tenemos 12 proyectores un ejemplo como decía Carlos de repente alguien vino y se llevó 13 y la factura no dice nada porque no tiene relación con la parte del inventario ¿verdad? pero de repente si hacemos la relación entre la existencia y la cantidad dice nos aparece un color rojo es mayor que la existencia si no pues no se encuentra este producto ¿qué fórmula vamos a aplicar acá? el compañero creo que ya sabe Carlos diría que podríamos optar por ¿qué? una regla condicional podría ser bien una regla condicional simple sí un formato no un formato condicional porque ahí tiene que utilizar si tiene que digitar usted simplemente tiene que condicionarlo porque si ingresa una fórmula y al final va a digitar una cantidad le va a borrar la fórmula borrar la fórmula sí entonces aquí nos sale mejor un formato condicional ¿verdad? es correcto porque si nosotros decimos que si por ejemplo donde tenemos las cantidades que sería esto ahí lo hacemos una referencia absoluta ¿verdad? que si es mayor pero lo que dice Carlos es correcto si lo llevamos de esa manera nos va a borrar la fórmula ¿ya? entonces podemos aplicar un formato condicional ¿trabajaron ya ustedes la parte de formato condicional? todavía no yo creo que un grupo no ¿verdad? una parte nada más pero hay muchas cosas del formato condicional que es muy amplio entonces hagamos una cosa por cuestión del tema y por cuestión de que algunos no conocen bien la parte de formatos condicionales terminemos el ejercicio de esta manera ¿les parece? y cuando caigamos a los formatos condicionales tomamos de nuevo retomamos este ejercicio y lo aplicamos ¿les parece? perfecto bien vamos a suponer que solo son tres los que se llevan ¿a qué es igual el importe? vamos a ver Gabriela Alba ¿o quién más? Yesenia ¿a qué va a ser igual el importe? sería creo el precio por la cantidad igual el precio por la cantidad ¿verdad? sería este ¿por cuánto? por este ¿verdad? tres aquí para que le agreguemos el signo de dólar formato condicional algunos hacen esto miren algunos hacen esto cuando se van a la parte de moneda lo cambian específicamente al salvador ¿verdad? aquí ya les voy a explicar lo toman acá y ven la posición del dólar del símbolo de dólar y otros lo que hacen veamos hacen esto ¿de acuerdo? cualquiera de los dos ahí es cuestión de gusto moneda contabilidad bien hasta el momento hemos completado lo que decía Carlos y lo que mencionaba Axel solamente lo arrastramos completamos estos datos y hasta ahí quedaría solamente aplicar un formato condicional luego nos venimos al total de los elementos que compraron ¿verdad? luego a esta cantidad que le vamos a aplicar le vamos a aplicar el 13% ¿de acuerdo? nos van el 13% y si esta persona llegó y dice mire a qué hora me van a llevar el producto sí pero para llevarlo tiene que dejar la mitad o tiene que dar cierta cantidad ¿verdad? ah bueno ok de la cantidad total dice bueno voy a dejar 100 dólares entonces ahí comienza a ser la resta la suma la multiplicación por el impuesto y tenemos el total ¿verdad? de manera que completamos nuestra facturación ¿tienen alguna pregunta? ¿estamos bien ahí en ese ejercicio? sí está bien bueno de hecho es importante y agradecerles a los compañeros que justamente estamos trabajando parte del campo de trabajo cuando hacemos este tipo de ejercicio ¿de acuerdo? bueno tenemos las dos y cuatro se fue demasiado rápido el tiempo vamos a seguir terminando y abordando el tema número dos que sigue de su plataforma vamos cabal con la plataforma todos no me vayan a decir que ya lo terminaron hola la sección uno he revisado excelente sección uno Axel excelente también no sé si resolvió el problema de la que estamos haciendo ayer que era de sustituir y el asesor uno estaba bien así como lo habíamos hecho yo por eso les dije que estaba bien que no había problema en la cordula cuando ustedes hay tres maneras de hacerlo quizás solamente decírselo hay tres maneras de hacerlo una la forma en que lo estábamos haciendo pero que no iba a caer en el resultado en el dato que nosotros estábamos porque estamos hablando de una referencia a una celda columna específica dos utilizamos los títulos de la celda pero también tendríamos que agregar una columna y lo más fácil para aquellos que trabajan parece ser que solo habían dos conectados cuando expliqué esto que lo hacemos de una sola vez imagínense que tenemos una data de unas mil personas estar aplicando esta fórmula copiar pegar o arrastrar sería bastante tedioso que es lo que podemos hacer más fácil dependiendo de la cantidad de datos acuérdense que cuando ustedes trabajan este tipo de matrices no son ustedes quienes la diseñaron uno somos digitadores no podemos hacer ningún cambio en las hojas de excel están manejando una base de datos entonces las personas lo que suelen hacer es simple utilizan la herramienta con el control b se van a buscar y reemplazar y cambian de una manera completa los datos que están en las celdas orígenes y los cambios van a caer a las mismas celdas orígenes de acuerdo bueno entonces por límite de tiempo vamos a terminar acá y vamos a seguir el día de mañana de acuerdo listo gracias ok cuídense pasen muy buenas tardes gracias buenas tardes gracias